Sé de memoria todas y desde chico que las oigo, pero sé y me dice la Biblia que quien ame al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo sentir dejar de ir con mis amistades, porque son mis amigos, son mi familia, me he criado con ellos de toda la vida. Pero sé que mis amistades, porque esto es lo que sé, me van a llevar a la perdición y aunque sienta, tengo que restringir y dominar el sentimiento para que domine el mandamiento. ¡Ay, qué poco mandamiento hay hoy y cuánto sentimiento! Por eso fracasas, porque cuando no sientes desertas, porque cuando no sientes no vuelves, porque cuando no hay ese escalofrío parece que ya no eres del culto, pero la palabra no va a lo que sientes, la palabra irá a lo que sabes. Mientras alimentes lo que sientes fracasas, pero como empieces a alimentarlo... Vaya que digo, mirá, sin micro, esto es lo que siento y esto es lo que sé. No siento de perdonar, por eso lo que siento es rencor, envidia, tirantez. Y como alimento a lo que siento, somos un pueblo que sentimos tanto. ¡Vaya, vaya! ¡Lo sentimos, lo llevamos, hermanos! Sentimos, tenemos ese don, pero como sentimos tanto, lo que sentimos se come a lo que sabemos. Y como lo que sientes se come a lo que sabes, fracasas, porque sientes demasiado. No siento de dejar de fumar, ¿cómo vas a sentirlo? Pero lo que sientes se come a lo que sabes, aunque sabes a veces, pero dice la palabra, no lo digo yo. No sé por tras de mi palabra, hermanos, que... bueno, da igual. Dice la palabra, dice la palabra, quien destruya el templo del Espíritu Santo, yo lo destruiré a él. Eso dice la Escritura, no el Marquicos, la Escritura. Y a veces se te viene esto por la mente, pero como sientes más que sabes, lo que sientes se come a lo que sabes, y lo que sientes ahoga aquello que sabías. Pero menos mal que hay gente que su Evangelio no está fundado en lo que sientes, sino en lo que sabe. Que se puede sentir con diez hijos muertos. Me lo podéis decir. Tengo que llorar a uno, parar, llorar a otro, parar, llorar a otro, parar. No hay lágrimas para todos. ¿Tú crees que Job sentía a Dios? Job sentía la ruina más grande que jamás un hombre puede sentir. Los sentimientos a flor de piel. No podía conciliar el sueño. Él tiene que decir, de día espero que llegue la noche. Y cuando es de noche espero que llegue el día. ¡Un luto de diez hijos! ¿Tú crees que se ponía de rodillas y sentía? ¿Tú crees que se arrodillaba, clamaba y había el escalofrío que tú sientes? Yo digo no. ¡Era tan grande lo que sentía! ¡Era una pena enorme! ¡Era una desdicha terrible! Pero se levanta en el capítulo 37 el que tiene el verdadero Evangelio. Y no dice, yo siento que mi Redentor vive porque no siente nada. Él dice, yo sé, sé que él vive. Estoy sintiendo ruina, pero lo que es esto es grande que lo que es cierto. ¡Gloria tenga el que vive! Mientras sientas y no sepas nada, infórmate al igual lo que te digo no es verdad. ¡Qué bueno! ¡Lee la Biblia en casa, por favor! Sepas, más que sientas. No se puede vivir una vida cristiana solo por el sentimiento. Es imposible. No se puede, veo a gente de negro, hermanos. ¿Cómo creéis que vienen al culto? ¿Por qué sienten? No. Vienen aquí porque saben. Saben que aunque la vida les haya relatado el ser querido, saben que hay un paraíso en el sistema. Saben que aunque la vida les haya golpeado, saben. Porque tiene que ser más fuerte lo que sabemos que lo que sentimos. Sentimos mucho, pero sabemos poco. Educa lo que sabes. Y hay algo que sé, que él está con nosotros todos los días. Hay algo que sé, que él ha vencido al mundo. Hay algo que sé, que él ha muerto por todos nosotros. Hay algo que sé, que él resucitó el tercer día. Hay algo que sé, que el embrado viene. Por eso todo lo que siento lo piso. Y lo doy por lo que sé. Aleluya vendrá a partir para que sepas lo que sientas. Que lo que sabes no viene a lo que sientes. Partir es herir, partir es separar. Él cuando parte, llere. ¿Es cierto? Antiguamente había una tradición que, muy sencillo. Que cuando un esclavo estaba contento con su amo y el amo le daba libertad. El esclavo no quería irse de la casa porque lo había tratado también. Y el dueño decía, que te doy la libertad, hombre. Y el esclavo decía, no, me quedo en la casa. Bueno, pues si quieres hacer esto y quieres ser esclavo voluntario. Ves a la plazuela del pueblo, coge un martillo, un clavo, una arandela. Y llérete la oreja. Separa tu lóbulo. Aquel hombre hacía eso y eso demostraba delante de todo a la gente. De que aquel no le servía por obligación. Le servía por devoción. En otras palabras, la marca del esclavo verdadero. El alquilado no se llene. El verdadero bienvenido. No hay un esclavo de verdad que viva entero. ¿Qué es lo que te vence a ti? San Pablo y San Pedro quedan de acuerdo en un verso y dicen, ¿Acaso no sabéis que el que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que lo venció? Está diciendo, lo que te venza es estupeño. Hay gente que le vence la música del mundo. Eres esclavo de la música del mundo. Hay gente que le vence las amistades. Eres esclavo de las amistades. Hay gente que le vence la gitanería. Eres esclavo de la gitanería. Hay gente que le vence la familia. Parece un buenazo. Viene al culto un monstruo. Pero tócale a un hijo. Le vence. Y San Pablo dice, lo que te vence es ver es esclavo. Pero hay otros. Que no les vence nada de esto. Les vence esta. Que los que les vence esta son esclavos de esta. Nunca he sido tan libre que cuando he sido esclavo. Cuando mi vida ha radicado en ser esclavo de la palabra, entonces es cuando verdaderamente he visto que soy libre. Hay gente que está poseído por la decisión de su libre albedrío. No digo que él lo anule. No me malinterpretéis. Pero el deseo momentáneo de pecado, eso es lo que te hace desvariar tu vida cristiana. Vivimos en momentos de deleite. Este es el momento más peligroso de toda la iglesia. Aunque no veáis un emperador romano sentado en un trono. A veces Roma entra en la iglesia. Aunque no veáis, hermanos míos, a Nabucodonosor con las hordas. Encendemos la televisión y toda la información que recibimos de ahí viene de Babilonia y nos la tragamos. Es el momento más peligroso. Satanás sabe hacer cristianos, pero no hijos de Dios. Porque cristianos saben hacerlo. El demonio tiene una fábrica de gente que lleva Biblia bajo el brazo, pero no obedece a lo que lleva bajo el brazo. Sin embargo, el hijo es el que obedece, el que no le vence el sentimiento, el que no le vence el ser gitano, el que no le vence, qué sé yo, las bodas. El que no le vence para San Juan, San Juan y para Navidad, Navidad. Sabes, ay, tiene muchas armas, Satanás, vaya si tiene, pero tiene una tan sutil. Dijo, ay, haré sonar bocinas, haré sonar ponderos, haré sonar instrumentos. Y quien no se doblegue a la estatua, será echado al lago de azufre y fuego, fijaros. Mientras no sonaban los instrumentos, todos parecían cristianos. ¡Aleluya! Mientras no sonaban los instrumentos, todos parecían hebreos. Mientras no sonaban los instrumentos, todos parecían del culto. Pero cuando sonó la bocina, entonces hombres quedaron en pie. Porque mientras no está la prueba, no sabes si te vence o no. Pero cuando Satanás hace tocar la trompeta de las amistades, hace tocar la trompeta...